Nueva línea de ropa térmica para este invierno de Pallo, Argentina. Excelentes buzos Micro Polar Anti-Pilling. Excelentes remeras térmicas para hombres y niños. También todas las remeras tácticas, nuevos diseños de Carp Fishing y de Full Color. Comunicate al 1157-615-047 o al 1166-077-172 o al 1130-5698-73. Visita en Facebook Pallo Argentina.